Buenos días chicos, todo bien aquí de Oldschool RuneSkip y el día de hoy, si pueden ver lo que tengo a mis espaldas Si chicos, he completado la misión de Monkey Madness 2 Después de casi 6 horas de romperme el coco, de literalmente pegar al heridos Y me van a disculpar la palabra porque yo nunca digo malas palabras acá Pero de maldecir y putear básicamente a los hermanos Gawel, a Morash y a todos ellos Porque que misión más complicada, Santa Madre de Dios O sea, literalmente pasé, mi familia se estresó porque estaba pegando heridos en la casa cada vez que los monos me atrapaban Pero gracias a Dios chicos y también al compañero Godzilla por la excelente guía que él subió Me ayudó muchísimo y ya he pasado esta misión, ya puedo considerarme un poco más un jugador pro en este juego Ahora próximamente estaremos haciendo la misión de Dragon Slayer 2 Algo que me gustó al final de la misión y que de hecho me trae un poco de nostalgia Porque como ustedes saben, yo soy encantado entrenando Slayer Amo entrenar Slayer, fue básicamente cuando muere Niv Niv pues fue de hecho la Slayer Master que yo más ocupé en todo el tiempo Y me gustó pues el hecho que pusieron como una pequeña, ahí la pueden ver Una pequeña como tumbita en orden, perdón, en honor a Niv Y básicamente eso sí me gustó Posteriormente estaré subiendo una guía de matando Demonic Gorillas Para que ustedes puedan ver cómo matarlos Y las maneras más eficientes que yo lo voy a llegar a hacer Y además de eso para que veamos si realmente son un buen GP por hora Otra cosa que les iba a comentar es que hasta el momento he estado probando el OS Mobile Y ha sido excelente, ya es el tercer día de prueba que lo tengo Y de hecho, no puedo llegar a mentir en esto Y de hecho se lo juro que soy muy franco He llegado a usar más el OS Mobile que la computadora Cuando estaba haciendo la misión de Monkey Madness 2 Había una parte en la cual como ustedes saben El beta, así que aún tiene bugs, aún tiene problemas Y había una parte que cuando uno entra al tercer piso del Grand Tree La aplicación se cerraba Ese es el problema que tiene ahorita Entonces básicamente hubo ese tiempo que me estaba molestando eso Y empecé a ocupar la computadora Pero después de dos días enteros Literalmente chicos, enteros de ocupar el iPad Para hacer estas misiones O para jugar RuneScape Sentí que jugar en la computadora era raro Me sentía como que si nunca había jugado en la computadora Y como que si estaba más hecho el juego para jugar en el iPad Yo considero que de hecho si ellos llegan a ocupar Si ellos llegan ya a implementar esta aplicación Vaya de las personas van a tener la maña diría yo O la preferencia de dedicarse a jugar más en los celulares De dedicarse a jugar más en las tabletas Que jugar en la computadora La computadora quedaría ya desfasada Y como les digo chicos El beta ha sido magnífico Buenísimo XP lo que puede hacer acá La movilidad He probado con las baterías principalmente de mi iPad Pro Y este momento ha corrido excelente La batería se te puede bajar Hay que recordar que en si el juego es un juego pesado Un poco pesado Por el hecho que él tiene que bajar O sea varios archivos Para que lo podamos llegar a jugar bien Sin embargo Teniendo en cuenta Que es un juego que está hecho para computadora inicialmente El drenaje de la batería Es algo que es relativamente adecuado Se te va a bajar más rápido que lo normal Pero tampoco estamos hablando de un drenaje Que es extremadamente alto Ahora Toca pendiente Probable en otros dispositivos Veré si antes que se acabe el beta Lo pruebo en un iPhone 5S En un iPhone 5 En un iPhone Creo que el 4 ya no lo correría En un iPad 3 En un iPad Pro Que ya lo he corrido bien Y un iPhone 6S Así que vamos a probar esos diferentes dispositivos A ver hasta que dispositivos Los podemos llegar a dejar Y posteriormente le subiré Un pequeño cuadrito De la comparación Que yo he encontrado En los diferentes dispositivos Si en el iPhone 5S Me lo ha corrido bien A la velocidad que me lo ha corrido Si hay lag Si no hay lag Y además de eso El drenaje de la batería En estos mismos Para que así ustedes puedan decirse Cuáles dispositivos Lo van a poder ocupar Y cuáles ustedes creen Que no va a ser posible Además de eso De este video No solo de progreso Ni solo de hablar De lo que es móvil Sino también hablar un poco Acerca de varias preguntas Que me han hecho en YouTube Y varias de esas preguntas Están relacionadas a lo que serían Los clientes Launcher de RuneScape Y esto es lo que yo de hecho Yo siempre les he comentado El hecho es que Como les he dicho siempre El riesgo de ser baneado Aumenta al ocupar Un cliente de RuneScape Que no es oficial Ahora ¿Por qué va a hacer eso? Porque como les he dicho chicos El cliente de RuneScape Aunque no tiene Todas las posibilidades Que tiene No tienes la posibilidad De darte las pistas En las No tienes la posibilidad De ponerte algunas cosas En el mapa Ni te va a marcar El nombre De los drops Más valiosos Cuando queden en el piso No va a poseer eso Sin embargo Si lo pensamos De esta manera Eso va a hacer El juego más fácil Y si el juego es más fácil Es como hacer trampa No directamente Porque en realidad No afecta a nadie Si nota esa cosa Pero en sí Es como Hace el juego más fácil Y de hecho Eso Yagex Pues no lo aprueba Y en el sentido Pues que Bueno No afecta a nadie Como Yagex dice Pero si en un dado caso Yo llego a detectar De que tú estás haciendo bot O estás haciendo algo Aunque sea falso Yo no puedo rastrear Si la actividad Que tiene tu cuenta Es legítimamente Un bot O no Si estás ocupando S-Body Así que si ocupas S-Body Y ellos detectan Que pues Puede ser un bot Pues estás condenado O sea No tienes el derecho A apelar Por el hecho Que tu cliente No era un cliente Fiable Así que chicos Como les he dicho Posiblemente Muchos de ustedes Me digan Que al final El OSBody Tiene más opciones Tiene Es más fácil De ocupar Sin embargo Hay que sopesar Las cosas O sea El riesgo De ser bañado Hay que simplemente La facilidad De las cosas Y en ese caso Chicos Pues Yo siempre voy a preferir Ocupar El cliente oficial Ahora Como les he dicho El compañero Un compañero Ahí en un grupo No recuerdo bien el nombre Pero básicamente Él estaba Quejándose Que si ocupabas El OSBody Perdón El El OSMobile Te podían llegar a bañar Porque ocupaba Una pantalla táctil O sea Pues Entiendo el miedo Que él pueda llegar A tener Asociado a eso Sin embargo Recuérdense una cosa Que el cliente O sea Estamos hablando Que la aplicación Es lanzada Por Yagex O sea Si Yagex Lanza esta aplicación Es porque ellos Ya han optimizado El juego Para la tablet A ver Encontremos La lógica En esto ¿Por qué? Si Yagex Lanza una aplicación Para pantalla táctil ¿Por qué te van a bañar Si ocupas La pantalla táctil? ¿O por qué te van a bañar Si ocupas One Tick Training? De que básicamente Entrenar Y ganar XP rápido En Fletching De que es lo que estaban viendo Hace rato Con lo que serían Los Darts ¿Cuál es La razón Que te van a bañar? O sea Si Yagex Ha permitido Ese método Porque siempre Ese método Se ha podido En la computadora Que ahora Se puede Más fácil Con la pantalla táctil Que Como les he dicho Es oficialmente Aprobada Por Yagex No miro la razón Por cual ellos Te puedan llegar A bañar Si en un dado caso Ellos consideran Que ese método Es muy fácil O si en un dado caso Ellos consideran Que ese método No es adecuado Para la jugabilidad De el juego Ellos mismos Lanzarían Un comunicado Y además De eso Realentes harían El paso De ganar experiencia En Fletching A través de ese método Pero Si ellos no han hecho eso Es porque ellos Consideran Que el método Es viable Y de hecho El método No es del todo viable O sea No es que XP Rápido y fácil No O sea Hay que mencionar algo Ese método Consume mucho dinero O sea No es que sea fácil Es fácil entrenarlo Pero si hay que ponerle Mucho dinero A ese método Para poder Llegar a subir Los niveles Así de fácil Como por ejemplo Cuanto gasté yo Para hacer Esa Demonstración Que ustedes vieron Fueron 500k Y esos 500k Se fueron En menos De 5 minutos Y esos 500k Lo que yo Llegué a recuperar Fueron En menos De 80k Así que Pues Ustedes verán Si en realidad El método Vale la pena O no Sinceramente Ese método Yo se lo dejaría Para los jugadores Que han hecho Una Una fortuna Que tienen Las posibilidades Para llegar A invertir En ese método Y bueno Chicos Básicamente Esa era La discusión Que les quería Llegar a traer hoy Como digo Les pondré Otra vez Los highlights Del video Número 1 Hemos acabado Monkey Man 2 Y gracias a Dios Se ha ido Esa quest Y solo falta una Que es la que yo Considero La otra misión pro Que va a ser La de Dragon Slayer 2 Que posteriormente Les estaremos haciendo Espérense Que se las traeré Y en segundo lugar Tenemos el hecho De La El feedback Que ha recibido El Old Schoolers Móvil Que de hecho Está increíble Como les he dicho Espero que el próximo Este Y es disponible Para todo el público Para que lo puedan Llegar a disfrutar Bien Y en tercer lugar Pues básicamente La discusión De Los De los clientes De terceros Y además De eso De la pantalla Tactil Del Old Schoolers Móvil Espero que les haya gustado El video chicos Y si les gusta Voy a traer Más videos así Hoy de hecho Iba a subir un video Del top 10 De los glitches Que más han afectado El juego Dentro de ellos Uno de los glitches Que fue Que hizo Que el oro De RuneScape Llegar a bajar De precio Ya que inicialmente Un millón Costaba 1.8 dólares Y actualmente Un millón Anda cerca De un dólar Y básicamente Eso chicos Espero que les guste Como les digo Y hasta la próxima De un dólar Y hasta la próxima De un dólar De un dólar De un dólar Gracias.